La decodificación del genoma del ajolote, anfibio cuya imagen será plasmada en el billete de 50 pesos, permitirá entender su capacidad regenerativa para aplicarla en beneficio de la salud humana, aseguró el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Los ajolotes colaboran en la conservación de su hábitat a través del desarrollo de técnicas de bioremediación que ayudan a la eliminación de metales pesados, patógenos y plaguicidas en el agua. Se ha documentado que el ajolote mexicano es capaz de regenerar extremidades amputadas, así como órganos y tejidos lesionados, además de curar heridas sin que queden cicatrices. Por eso, desde hace más de 150 años, científicos de todo el mundo intentan descubrir los secretos de sus extraordinarios procesos biológicos y sus potenciales aplicaciones en beneficio de la salud humana. Por ejemplo, en la reparación de lesiones cerebrales o de médula espinal y en la prevención de cicatrices cardíacas.